¿Qué pasará ahora en esta Navidad? Si ha llegado la hora que te llega a la viralidad Si tú no estás conmigo hay tristeza y soledad Si siempre había soñado y no estar contigo en Navidad Ahora que te tengo yo no quisiera dejar Que te fueras de un grado y no dejarte de amar Si sabes que te quiero no te puedes ni a marchar Es la ilusión de mi pobre corazón Que esta Navidad el frío de la noche No abriguen tus caricias y el deseo de amar Que esta Navidad no sea felicidad Solo con tus besos te calme mi ansiedad Los amantes del COVID te desean ¡Feliz Navidad! ¿Qué pasará ahora en esta Navidad? Si ha llegado la hora que todo se haga realidad Si tú no estás conmigo hay tristeza y soledad Si siempre había soñado estar contigo en Navidad Si ahora que te tengo yo no quisiera dejar Que te fueras de un grado y no dejarte de amar Si sabes que te quiero no te puedes ni a marchar Porque es la ilusión de mi pobre corazón Si esta Navidad el frío de la noche No abriguen tus caricias y el deseo de amar Si esta Navidad no sea felicidad Que solo con tus besos te calme mi ansiedad Que en esta Navidad el frío de la noche No abriguen tus caricias y el deseo de amar Que en esta Navidad todo sea felicidad Y que solo con tus besos te calme mi ansiedad ¡Feliz Navidad!